Buenas gente, antes de disfrutar de nuevo vídeo, para que el vídeo no se haga tan corto, porque literalmente creo que estuve 30 minutos en el Conquest y bueno, pues pude grabar algo, así que os voy a dejar también un poco de, bueno, unas peleas en el COD Colores de Kidmap, el Conquest y el COD Colores son de Kidmap, y bueno, también os voy a dejar en la descripción este Discord de mi faction, donde bueno, ya somos 160, o sea, y bueno, si quieres ser reclutado, solo tienes que entrar aquí y ya te atenderemos en estas dos, y bueno, pues eso, pues nada, esta tarde, dentro de unas horas, a las 2 p.m. es el Start of the World de HCF de Galantus, así que estaría muy OP que entraseis, y sin nada más que decir, dentro vídeo, disfrútenlo. No, no, ¿cómo que no lo que? Ah, no sé. Tú, Marihuana, intenta no meterte donde hay gente, para que te peguen lo menos posible. Vale, vale, vale. A ver, no chile, no chile. No tiene potent. Vale, por eso. El Pizarro ese también está bajando, paniqueando mucho, ¿eh? Vale, se dio. Se dio eso. Eh, voy a por el no chile. Aquí está. sal a la esquina perdón eh perdón ojo, te metió uno ahí me pongo a bar perfecto te suicidas te lo pongo vale, lemon, lemon tú no hay que dropear si lemon la puede tanquear con bar lo bueno y lo malo es que este déjalo, déjalo aquí baja súper lento aquí se tiró uno le está pegando lemon eh, fuerza holding holding fuerza vale, bajo de nuevo estábamos siete vale, bueno, próxima está ahí a tope bueno, bueno, bueno lord, madre mía ay, ay, ay al Santi, al Santi fuera dos mira al Santi no, tranquilo no, ¿de dónde pega este? no, a mí no, ¿de dónde pega? bien muerto muerto bueno y en mi team eh, aquí hay uno aquí, aquí, aquí hay dos en el azul en el azul voy, voy, voy está ahí yo estoy en el azul ah, vale, vale, os veo este pelón vale, vale, perdeo aprieta este blue a visión vale, vale prepara la a ver, ¿dónde está ahí? vale, vale está queche, está queche hay que ir dominando esto el azul ahí está en mi team hay uno aquí en el azul hay uno voy ¿uno más o más? uno, uno hay uno y se va vale, bien, bien, bien vale, vale marihuana, marihuana uy uy vale, está bien, ¿no? uy, es justo aquí tenemos de Assassin vale oh, no funcionan las de buff a los del mismo equipo no funcionan no vean la cápsula ¿al azul? sí, sí vale, vale yo estoy peleando contra uno lemons, pégale, pégale hacia allá hacia allá ahí, ahí, ahí muere, muere, muere muere yo capo, yo capo ah, ya, ok vale, gasté mis dos primeras pots aún mucho WTF lo vamos y lado tío Me... Me chasé, me chasé What the fuck ¿Dónde estás, dónde estás? Estoy... ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy huyendo del... Estoy en el amarillo Vale, vale Lemos, ayuda En el techo del amarillo Vale, bien, bien, bien Estoy bien, estoy bien Me tiro huevito a la envi Me tiro, me tiro Vamos, vamos, vamos ¡No, no! ¡Uh! No, estoy loco No, no, soy malísima, mamá Soy malísima El huevito le pasó por el lado Al rojo, al rojo, al rojo Al rojo ¿Dónde estáis? En el rojo Vale, vale A ver, ¿dónde vamos? ¡Loco! ¿Cuántos son? Están aquí los de cagada ¿Dónde, dónde le hemos...? Yo estoy entrando al amarillo Ahora mismo Estoy en el amarillo Ya ahora mismo ¿Va? Voy a intentar capear Una vez Tengo que me trapean Me trapean Ah, se me fue la envis Me van a hacer focus No La perla Oh my god Buena arta Me encanta Estrella de solaria Ya se llama esta Qué guapo Qué guapo Intentamos matar a alguien De mi team Y ya No 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 ¿Me viste o cómo? No No Estoy huyendo Ya Ya Yo ya me voy Ok F Jome Mira, mira, mira Lemus Lemus Soca lo que oísa Tú soca lo que oísa No ¿Quién es este? Me suena muchísimo No 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 me quedan pot Ni perla Ni perla